Ok, buenos días. Buenos días a todos. Nos encontramos en el segundo día del coloquio de Lingüística en la ENA. Esta ocasión estamos en la mesa de Filología Indoamericana y bueno, tenemos a tres ponentes. El primero es Igor Vinogrado de la Universidad Estatal de Rusia de las Humanidades. El segundo ponente es Rubén Borden Eng de la ENA y el tercer ponente es Mijail Herbert Knapp de la Dirección de Lingüística de Lina. Vamos a comenzar con Igor, que nos va a presentar dos artes gramaticales del Kekchik y su posible aporte a los estudios diacrónicos. Sí, buenos días. ¿Así me escuchan o no? Sí, está bien. Sí, entonces muchas gracias por venir a escucharme tan temprano. Voy a hablar sobre algunas fuentes escritas durante la época colonial en el idioma Kekchi, que pertenece a la familia lingüística maya. Bueno, como bien saben, la lingüística histórica que basa sus estudios en los datos empíricos se limita a una cantidad muy pequeña de lenguas, sobre todo a las lenguas indoeuropeas. Y esto se da que para la mayoría de las lenguas del mundo simplemente no tenemos fuentes escritas de los periodos anteriores. Entonces me parece importante estudiar las fuentes coloniales escritas en idiomas indígenas de Mesoamérica para poder, bueno, quizás en un futuro incorporar estos datos como argumentos empíricos a las investigaciones que se llevan a cabo en el marco de la lingüística histórica. El Kekchi pertenece a la familia kichiana de los idiomas mayas. Se habla en Guatemala en un territorio bastante extenso desde el centro del país hasta las planicias del norte. Aquí está un fragmento del mapa elaborado por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. El idioma Kekchi está marcado por el color azul, o sea, es esta mancha azul bien extensa que se extiende hasta Belice y de hecho también hasta México. Sin embargo, es importante notar que a principios de la época colonial, el Kekchi fue hablado en un territorio mucho más pequeño. Justo aquí en el sur, con el Poconchi en el sur del departamento que hoy se conoce como Alta Verapaz, donde está más o menos su cabecera, que es la ciudad de Koban. Todo este amplio territorio hacia el norte fue habitado por los pueblos cholanos y la expansión de los hablantes del Kekchi hacia el norte es reciente y tiene que ver con razones socioeconómicas. Bueno, voy a presentar brevemente dos obras misioneras, dos artes gramaticales. Es probable que hubo más artes del Kekchi, pero hasta la fecha solamente sobrevivieron estas dos obras. El arte de la lengua Kekchi de Koban es una descripción gramatical muy extensa. Fue escrita alrededor del 1565 por Tomás de Cárdenas, que era un misionero dominico. Y la otra gramática es el arte de lengua Kekchi para bien común. Su procedencia se desconoce y es una obra mucho más concisa. Bien, entonces, como ya dije, el primer arte fue escrito por Tomás de Cárdenas, quien llegó a Guatemala en 1553. Hizo buena carrera religiosa y llegó a ser el obispo de Verapaz. Participó en la fundación de la ciudad de Koban, como la capital de Verapaz, y en la fundación del convento dominico en esta ciudad. Y bien, no queda duda de que logró aprender bien el idioma que se hablaba en Koban. La misión dominica llegó a Verapaz de las regiones montañosas en el centro y en el occidente de Guatemala, donde principalmente se hablan de los pueblos de Verapaz rápido y se establecieron ahí con la idea de pacificar y evangelizar a los pueblos cholanos que estaban ubicados al norte. Sin embargo, esto no era fácil. Los cholanos no querían aceptar la nueva religión cristiana y recibían a los sacerdotes de manera muy agresiva. Entonces, Koban, por muchos años, llegó a ser el centro de la misión dominica en el norte de Guatemala. Como los dominicos llegaron del occidente, donde ya elaboraron algunas técnicas, algunos métodos de hablar sobre los conceptos cristianos en idiomas indígenas, entonces llevaron también esta tradición basada en sus experiencias con los idiomas k'iche' y k'achiquel, sobre todo, y aplicaron esta tradición al k'achiquel. Ella se refleja en algunos patrones discursivos, por ejemplo, y en la elaboración del léxico cristiano a base de las palabras mayas. Y también tuvo el impacto en la manera de construir los diccionarios y compilar los artes gramaticales. Bueno, el manuscrito de que estoy hablando fue hallado por este hombre. Creo que muchos de ustedes lo reconocen. Es el famoso Charles Tien Brasor de Burbur, quien recuperó el texto de Popol Buh, por ejemplo, entre muchas otras cosas que hizo. Aunque permaneció más tiempo en la zona donde se hablaba k'iche', Brasor de Burbur encontró el manuscrito del arte de la lengua k'achi de Koban y lo guardó. Bueno, lo guardó para no decir que lo robó. Y ahora este manuscrito, junto con muchos otros documentos hallados o escritos por Charles Tien Brasor de Burbur, forma parte de la colección americana en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Bueno, aquí está un folio, el folio 15 del arte de la lengua k'achi de Koban. Es solamente para darles una idea de qué se trata y cómo se ve el manuscrito. Como podemos ver, bueno, aquí más grande, ¿no? Porque en la imagen pequeña quizás no sea visible. Entonces, el texto está escrito con muchas abreviaciones, con incorporaciones en latín, por ejemplo, no solamente en español y k'achi. Bueno, en este folio el autor nos presenta el sistema de los numerales de la lengua y proporciona varios ejemplos de cómo se dice un año, dos años, de cómo funciona el sistema vigesimal, porque nos habla de veinte dedos. Entonces está describiendo con mucho detalle estas diferencias entre el k'achi y el español. El mayor problema con este manuscrito es que es incompleto. Parece que ya en los tiempos de Brasor de Burbur le faltaron dos capítulos al inicio. Y es una lástima porque estos dos capítulos eran sobre los sustantivos y los verbos. O sea, son dos clases de palabras más complejas morfológicamente. Lo que sobrevivió y lo que tenemos a la fecha solamente nos cuenta sobre los adjetivos, numerales, adverbios, conjunciones, pronombres, etc. Los dos capítulos, digamos, más interesantes fueron perdidos. En lo que resta del manuscrito se nota la influencia de la famosa gramática latina de Antonio de Nebrija, que era el ejemplo para muchas generaciones de misioneros que describían lenguas indígenas en los siglos XVI y XVII. Bien, como vimos, un análisis paleográfico de esta obra será bastante difícil. Y posiblemente esta es la razón por la cual este documento casi no ha sido objeto de estudios lingüísticos. Bien, entonces el otro arte gramatical se llama el arte de lengua Caxi para bien común. El original de esta obra se perdió, sobrevivió hasta la fecha en forma de tres copias. La más antigua fue escrita en 1741 por Juan de Morales. Lo sabemos porque el texto al final lleva su firma. Era maestro fiscal en San Juan Chamelco. San Juan Chamelco es un poblado que se ubica cerca de Cobán. Los dialectos de Cobán y Chamelco se parecen, aunque no se puede decir que es el mismo dialecto. El texto de Juan de Morales fue copiado por Karl Hermann Berend en la segunda mitad del siglo XIX. Berend era un etnógrafo y antropólogo alemán que viajó mucho por Centroamérica y México recolectando diferentes objetos de las culturas antiguas y coleccionaba también manuscritos coloniales. Hacía copias de lo que no podía comprar o adquirir de alguna u otra manera. La colección de Berend se encuentra ahora en la biblioteca de la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y la tercera copia la hizo William Gates, también un coleccionista e investigador de culturas amerindias a principios del siglo XX. Nada más copió el texto de Berend, pero ya lo hizo, ya utilizó una máquina de escribir. Bueno, aquí está una página de la copia hecha por Juan de Morales, un poco más grande. La letra es muy clara. La distinción entre las palabras y frases en Kekchi y en español se hace por medio del subrayado. Es muy cómodo. Aquí se trata de la formación del tiempo futuro, se hace por medio de los prefijos chin, chat, chi, cho, etc. Bien, así va el análisis en la gramática, ¿no? Los lenguistas modernos podemos separar aquí el prefijo ch, que sí denota el futuro, y el resto, que son los índices pronominales. Aquí está un ejemplo, chin, quark, sin traducción, pero debe significar yo dormiré, porque la raíz quark no cambió, entonces es bastante fácil saber la traducción. Y además el autor agrega que el imperativo es el mismo futuro ya dicho, y algunas veces le suelen añadir un ac al apóstol, o sea, después. Y, bien, aquí podemos comparar este texto con la copia que hizo Hermann Berendt. Es más o menos el mismo fragmento sobre el tiempo futuro. Es importante notar que Berendt no solamente copia el texto, sino también agrega sus propios comentarios en los márgenes. Por ejemplo, Berendt sí proporciona la traducción del ejemplo Yo dormiré, que acabo de mencionar, y compara los datos de este arte con el idioma contemporáneo, porque Karl Hermann Berendt vivió unos años en Cobán y tenía acceso a hablantes nativos. O sea, ya estaba practicando lo que se llama ahora la lingüística de campo. El mayor problema al estudiar este texto y utilizar los datos lingüísticos que contiene, concierne a los posibles errores. De hecho, lo han notado tanto Berendt como Juan de Morales. Berendt en la introducción puso, parece que ha sido copiado repetidas veces, pues es lleno de inexactitudes, de copiantes, según lo advierte el mismo Morales. Y también podemos leer en la copia de Juan de Morales, discurro que está lleno de disparates, porque de donde saqué estaba también lleno. Y algunos errores, de hecho, son muy notables. Aquí está un ejemplo que dice literalmente, tú eres tu hijo, que es muy raro, ¿no? Que una persona sea su propio hijo. Y según la gramática tendría que decir, tú eres mi hijo. Entonces se confundieron dos morfemas de persona. Bueno, es un error claro, ¿no? Que se nota de inmediato. Pero ¿cuántos errores hay más que no son tan obvios? Obvios, ¿no? Pues entonces, parece que algunos de los primeros copiantes cometieron estos errores. Ahora no podemos estar seguros de que los datos que contiene el texto sean al 100% confirmados. Además, es una gramática bastante corta, al menos si la comparamos con la obra que escribió Tomás de Cárdenas. Y el otro problema para la reconstrucción diacrónica del idioma es que no sabemos qué dialecto se describe. Y tampoco hay referencias de tiempo, ¿no? Entonces no se sabe qué variante del Kekchi se representa en este texto ni de qué siglo. Bien, ahora creo que ya me quedan pocos minutos. Entonces voy a pasar a la parte de mi ponencia donde presento un caso particular. Bueno, pero antes hay que decir que los artes no existían y no existen en vacío. Así, ya que solamente es un tipo de varios documentos coloniales que hablan en Kekchi o sobre este idioma. Entonces, por ejemplo, existen documentos escritos por la gente nativa. Por ejemplo, son testamentos, títulos de propiedad, peticiones. Y muchos de estos documentos han sido publicados. Y también existen textos escritos por los misioneros. Son textos de carácter religioso. Es decir, los confesionarios, sermones, traducciones de la doctrina, etc. Entonces, la información derivada de las artes gramaticales puede ser corroborada en los textos de la época colonial. Y de esta forma se puede reconstruir algunas peculiaridades del desarrollo diacrónico del Kekchi. Aquí solo voy a presentar un ejemplo. Los pronombres personales independientes o enfáticos en el idioma moderno se forman a partir de la base pronominal la, con adición de las marcas personales sufijales. O sea, la, in, yo, la, at, tú, etc. Hace algunos siglos se utilizaba otra base pronominal, que era ja, que parece que viene del pronombre demostrativo. Entonces, estas formas se registran en los dos artes y su presencia se corrobora en los textos. Aquí están dos ejemplos. Uno proviene de un título de propiedad del año 1539 y el otro viene de una traducción de la oración Padre Nuestra, que no lleva fecha. Se puede suponer que los pronombres empezaron a emplearse junto con el artículo definido Li, como en el segundo ejemplo, aquí Li, A, O. y esto debió suceder alrededor del siglo XVII porque antes el artículo era I y luego ya se cambió a Li. Y luego la combinación Li más Ha, pues se transformó en La. Bueno, es solamente un ejemplo que quería demostrar de un ámbito gramatical particular y con este ejemplo nada más quisiera mostrar que los artes gramaticales son útiles en estudios diacrónicos pero los datos que proporcionan necesariamente deben ser corroborados por la información derivada de otras fuentes. como hay múltiples fuentes escritas de este tipo para el idioma kakchi y de hecho igual que para algunos otros idiomas de la familia maya es posible estudiar los procesos diacrónicos basándose en datos empíricos. Y bueno, en vez de una conclusión propongo más bien una invitación a aprovechar de estas fuentes que tenemos para estudiar la historia del idioma kakchi. Muchas gracias. Muchas gracias Igor. Este, bueno, recuerden que tenemos 20 minutos al final de las tres ponencias para hacer preguntas. Este, por lo pronto pues un aplauso para Igor. Bueno, pueden utilizar las reacciones. Y este, muchas gracias Igor. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia. Esta está a cargo de Rubén Borden Eng. Y el título de su ponencia es El Ars de Saika, de Fray Domingo de Arta. Arta. Notas de estructura y contenido. Adelante. Muchas gracias. Pues agradecer a los miembros del comité organizador por aceptar esta ponencia. Y pues a los colegas de la mesa y a todos los que están ahí conectados. Voy a presentar mi pantalla. Este, no traje imágenes del arte. Ahorita que vi la ponencia de Igor. Dije, ahí voy a agarrar unas imágenes para que vieran el arte. Puro texto yo. Muy bien. Entonces, voy a dar lectura a mi ponencia. Básicamente, el objetivo de presentarla es para que puedan ver algunos de los ejemplos que voy presentando, bueno, que se registran en la obra. Y como bien señala Igor, pues estas obras elaboradas por los frailes son muy importantes para los estudios diacrónicos, pero también son interesantes desde el punto de vista de la bibliografía que va constituyendo la historia de estas lenguas. Y a diferencia del enfoque que presentó Igor, así como este análisis tan puntual, yo voy a hacer más que nada un comentario de carácter bibliográfico en torno a una obra muy importante en el ámbito de las lenguas mayas. Que es el arte celtáica de Fray Domingo de Ara. Es una obra escrita en latín, bueno, parcialmente en latín. La mayoría de las traducciones que traen los ejemplos están en español. Y se data alrededor del año 1560, lo que la convertiría en uno de los primeros testimonios de los que se tiene noticia sobre el desarrollo del género de las artes en el campo de las lenguas mayas de Chiapas y de México. Entonces, como en el caso de otras lenguas mayas mesoamericanas, el CETAL cuenta con distintos registros elaborados durante la época colonial, ya fuese para la divulgación de la fe a través de doctrinas, confesionarios y sermonarios, o bien para el estudio y el aprendizaje de la lengua por parte de los frailes mediante la producción de artes y vocabularios. En el caso de las artes, el CETAL cuenta con una obra por demás excepcional, el arte celtáica de Fray Domingo de Ara. Un arte que se encuentra en el campo de la historiografía lingüística de México, no solo por hallarse escrita en latín, sino por tratarse de uno de los testimonios más antiguos localizados hasta el momento en lo que respecta al desarrollo de las artes para las lenguas mayas en general. El arte celtáica de Fray Domingo de Ara dispone de dos testimonios actualmente localizados, uno extenso y otro fragmentario. El primero de ellos se encuentra al interior de un manuscrito de 140 folios en cuarto menor de 16 centímetros, que lleva por título fechado hacia 1560 y actualmente resguardado en la Biblioteca Newberry de Chicago. Los 28 folios que integran esta obra se hayan numerados en la parte superior derecha para recto e izquierda para vuelto. El texto está dispuesto a una sola columna con un promedio de 24 líneas por folio. La letra, semejante a la humanística cursiva del siglo XVI, es poco clara, debida a un solo amanuense, con empleo de mayúsculas en los títulos de cada sección, así como en las advertencias y al inicio de algunos párrafos. En lo que respecta a su contenido, abarca desde el tratamiento del nombre hasta el supino, lo que nos permite inferir que su plan original quedó inconcluso. Esta obra actualmente está siendo editada por la doctora Eréndira Atíez Nieto de la Universidad de Sonora. El segundo testimonio de la Arce Taika también se halla en las páginas de un amplio manuscrito de 152 folios, en cuarto menor de 21 centímetros, fechado hacia 1616, y que lleva por título Vocabulario de Lengua Central según el orden de Copanabastla, resguardado en la biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley. Uno de los principales inconvenientes que ofrece este testimonio radica en su precaria extensión, pues únicamente consta de cuatro folios numerados en la parte superior derecha con un promedio de 24 líneas escritas en letra humanística cursiva, bastante clara, debido a un solo amanecer con empleo de mayúsculas en los títulos de cada sección. Este breve testimonio de tan solo cuatro folios, que solo llega al tratamiento del nombre sustantivo, ha sido editado en dos ocasiones, la primera de ellas por René Acuña en 1916, y la segunda por Mario Humberto Ruz en 1986. Así pues, sentados a hombros de gigantes, intentaremos esbozar algunas cuestiones generales sobre la estructura y el contenido de este último testimonio. La obra comienza con una serie de notas a través de las cuales el autor da cuenta de aspectos fundamentales para el estudio del Celtal. En primer lugar, advierte que los nombres en esta lengua no tienen declinación, entendida esta como la vocis variate o coa equirca fin en tantum ostentur, es decir, la variación de la voz que solamente se ostenta hacia el final, y que su variación al interior de paradigmas específicos solo es posible mediante el empleo de los llamados pronombres primitivos y pronombres derivativos, conceptos de añeja envergadura en el andamiaje conceptual de la tradición gramatical grecolatina que pueden sintetizarse en la siguiente cita de Dionisio Tracio. En español, las personas de los primitivos son yo, tú, él, los derivativos mío, tuyo, suyo. Es decir, los pronombres primitivos desempeñan la función de sujeto en tanto que los derivativos hacen lo propio con la función de poseedor. Así pues, para dar cuenta de los pronombres primitivos, el autor y chamano de las marcas personales independientes del CELTAL, una suerte de predicados no verbales creados por medio del focalizador ja y los sufijos del juego ve, hoon, yo, hat, tú, ja, aquel, otik, nosotros, ja, es, vosotros, ja, aquellos. O bien, a través de predicados demostrativos en correferencia con la tercera persona del símbolo, singular, como halume, halí, hito, li. En lo que respecta a los pronombres derivativos, el autor recurre al sustantivo relacional un, al que añade los prefijos negativos, un, mio, abun tuyo, yum suyo, kum tik nuestro, abunik vuestro, yum y aquellos. Sobre los pronombres derivativos, el autor señala que estos pueden funcionar por sí solos para responder a preguntas de información, como machá yum hito, cuyo es aquesto, un, mío, asimismo, reporta la secuencia de las marcas personales independientes seguidas de este sustantivo relacional para indicar un tipo especial de posesión, aunque no especifica si esta tiene un matiz particular, es decir, que el autor nos dice en principio que el celtal es una lengua que no presenta declinación y que para que se dé cuenta de las funciones que desempeñan los casos es necesario emplear tanto los pronombres primitivos como los pronombres derivativos. Los pronombres primitivos, como vimos, corresponden a las marcas personales independientes, mientras que los pronombres derivativos para el caso de este autor van a estar codificados a través del sustantivo relacional al que se le añaden las marcas negativas para correferencia de persona. El domingo dedica la primera nota de su introducción al registro del sustantivo relacional con matiz de causa aunado a predicados verbales intransitivos en aspecto completivo como por tu causa vine por mi causa viniste o por causa de Pedro viniste aunque advierte que estas formaciones son poco frecuentes de ahí que para este tipo de expresiones sugiere la sustitución de por el sustantivo relacional como núcleo de una frase preposicional con sentido de causa junto a un verbo intransitivo en aspecto completivo por tu causa murió e incluso reporta el empleo de ambos sustantivos relacionales en la oración y un Pedro por tu causa por causa de Pedro murió Dios donde podemos encontrar el empleo de este sustantivo relacional y un y este otro sustantivo relacional en este contexto para marcar causa pero esto no ocurre en la forma de plural donde registra por los hombres murió Dios donde solamente vamos a encontrar el empleo de este sustantivo relacional la segunda nota trata de nuevo sobre el empleo del sustantivo relacional un con verbos neutros pasivos y activos siempre en aspecto completivo para los neutros el autor recurre al verbo intransitivo loc salir salió por ti lo que un Pedro salió por Pedro salió por nosotros salió por los hombres con respecto al uso de este sustantivo relacional con verbos pasivos registra la expresión fue azotado por mí donde permite la codificación de un agente pasiva para los activos utiliza el verbo recibir lo recibí de ti y el verbo oír sentir lo oyó de mí en los que el sustantivo relacional adquiere un matiz de origen finalmente nos ofrece un caso de un con matiz de finalidad semejante al lativo latino para quién es esa fruta al final de esta nota el autor declara que es a través de los pronombres primitivos y derivativos en esta lengua pueden expresarse los casos nominativo genitivo y dativo es decir para el caso nominativo va a emplear los llamados pronombres primitivos estos independientes que generalmente van a tener función de sujeto para el genitivo va a emplear el sustantivo relacional un como vimos con función de poseedor y para el dativo también puede emplear este sustantivo relacional un como en este ejemplo de para quién es esa fruta esta concepción de que una lengua puede tener casos pero no declinación es algo que se desarrolla durante el renacimiento y que encontramos por ejemplo en la gramática castellana de Antonio de Nebrija donde dice él para el castellano que la lengua castellana no tiene declinación pero si tiene casos y los casos van a codificarse a través de las preposiciones en el caso del celpal y por supuesto de otras lenguas mayas eso va a ocurrir pero en lugar de preposiciones lo que van a emplear van a ser diversos sustantivos relacionales en la tercera nota el autor aborda los prefijos de la serie negativa en función de poseedor identificándolos de igual manera como pronombres derivativos que en contraste con el sustantivo correlacional un no pueden operar de manera independiente es decir dada la función que tienen los prefijos de la serie negativa para marcar poseedor de sustantivos el autor los va a integrar dentro de este concepto gramatical greco-latino de los pronombres derivativos ¿verdad? indica puntualmente la presencia de las series prevucálica y preconsonántica así como las marcas de plural para la primera persona y para la segunda señalando que la tercera queda invariable en la cuarta nota el autor detalla los prefijos de la serie preconsonántica y ejemplifica su empleo mediante la posesión del sustantivo de parentesco mi padre tu padre el padre de aquel nuestro padre vuestro padre el padre de aquellos y una cuestión que me llamó particularmente la atención es que el autor está registrando la marca primera persona de la serie negativa como una suerte de velar oclusiva cuando actualmente se se realiza como una velar precativa eso me llamó un poco la atención cuando vi esto pero aquí lo que podemos ver también aparte del paradigma de posesión mediante los prefijos de la serie negativa él reconoce como pronombres derivativos porque funcionan como poseedores es precisamente la neutralización que existe en el caso del plural de tercera persona y eso va a ser común a lo largo de muchas de las obras coloniales en la quinta nota el autor nos recuerda que la tercera persona queda invariable en cuanto a la marcación de plural en la sexta nota advierte que para la primera persona cuando el sustantivo comienza con una velar oclusiva ortográficamente c o q el prefijo ergativo se realiza como una velar precativa es decir si reconoce la realización de la primera persona como velar precativa pero solo en ciertos contextos como en el caso de mi palabra nuestra palabra en esta nota añade una regla a través de la cual detalla el uso de los prefijos correspondientes a la serie prevocálica identifica c para la primera persona a para la segunda y para la tercera nuevamente registra los sufijos de plural y para la segunda ofreciéndonos el paradigma completo para la posesión del sustantivo otanil corazón donde se advierte la pérdida del sufijo il de no posesión otan mi corazón abotan tu corazón y otan su corazón etcétera a la regla antes mencionada ofrece una excepción para aquellos pronombres que ortográficamente tienen una e o una i al inicio de palabra indicando que en estos casos debe utilizarse el dígrafo asimismo resulta curioso que el registro de la forma ishimil maíz aparezca con un prefijo de no posesión que se pierde al recibir el prefijo negativo de primera persona como en kishim la séptima nota resulta por demás interesante dado que en ella el autor establece una relación entre las marcas personales de la serie negativa y el prefijo derivativo de persona j proponiendo así otra de pronombres derivativos bajo las formas a a y así por ejemplo para un sustantivo de persona como ayudador se registran las formas poseídas mi ayudador etc y también lo mismo ocurre en su amador en la octava nota el autor reconsidera el estatus del prefijo de persona para el caso del verbo paz hacer y en sustantivos de persona que difícilmente podrían considerarse como entidades prototípicamente poseíbles como paz el que hizo el cielo y la tierra el que hace la noche y el día finalmente registra este mismo prefijo a un adón sustantivo trabajo a través de las formas el trabajador y captel mi trabajador muchas gracias un minutito nada más vamos a terminar una vez concluida la introducción el autor comienza el tratamiento de los nombres sustantivos sobre estos nos dice que disponen de una sola terminación tanto en el singular como en el plural por ejemplo sin embargo advierte que hay algunos nombres de animales racionales entendiendo animal racional como entidad animada que presentan distintas terminaciones en su forma de plural en los primeros ejemplos que ofrece mamaltic viejos y meltic viejas parece que el sufijo ic tic perdón que identifica como marca de plural se trata más bien de un sufijo honorífico por su parte en formas como viniquetic hombres o mucho que decir pues correctamente registra el sufijo etic como marca de plural para entidades animadas no poseídas este sufijo etic también lo va a registrar en varios nombres de animales como etic perros palametic tigres chojetic leones chihetic venados aunque la autora aclara que la marcación de plural sobre este tipo de sustantivos solo ocurre cuando transfere una significante animal y racional es decir cuando se transfiere para señalar a los animales racionales ahora que para decir cuando se le habla a los animales entonces el ejemplo bataní sietic váyanse perros finalmente dentro de esta presentación del sustantivo el autor va a continuar presentando sufijos que él considera de plural pero que actualmente tienen otras funciones por ejemplo va a registrar el distributivo tic o va a registrar el colectivo tic también que sirve para hablar de un lugar donde abunda algo mucho como tajaltic pinal animal tic algodonal y tic floresta etcétera y bueno esa sería mi presentación en términos generales el objetivo era más o menos dar a conocer qué rasgos presenta uno de estos dos testimonios del arsentaica de fray domingo de ara y cómo es que pueden relacionarse las categorías gramaticales grecolatinas junto con la descripción de los datos lingüísticos que nos ofrece una obra de esta naturaleza muchas gracias muchas gracias Rubén igual les pido un aplauso para Rubén pueden utilizar su reacción y bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta a la siguiente ponencia que está a cargo del doctor Mijael Hebernat de la dirección de lingüística y su ponencia se titula un vocabulario masagua de finales del siglo XVIII adelante Mijael sí gracias buenos días a todos gracias por invitarme y van a acompañarme y vamos a dar inicio a esto ok sí gracias también quiero dar gracias a Frank Trexa que me compartió ese material y con quien discutí digamos muchos asuntos y a Antonio Victoria con quien también estuve platicando varios datos de interpretación de ese corpus tengo bastante material así que podemos ir un poco rápido en algunas cuestiones para ver todo así que algunas cosas las voy a pasar muy rápido digamos ese vocabulario aquí puse un fragmento de la primera página así se ve digamos lo original que yo tengo la copia así se ve en la edición que estoy haciendo digamos ya con una reconstrucción morfonológica y el análisis digamos morfológico morfosintáctico entonces bueno más o menos esa investigación de qué se trata sería digamos un trajo donde se cruzan digamos la filología indoamericana la historiografía la lingüística la lingüística descriptiva histórica en diferentes niveles y también un poco de sociolingüística histórica este vocabulario sería apenas el tercer testimonio lingüístico de consideración de lengua masawa desde el siglo XX junto con la doctrina en ciencias de lengua masawa que tal vez ya conocen de Divo Nahre Yangwas que estudié bueno en mi tesis doctorado y saqué como libro en el Ginaldi y hay un segundo gran corpus que que se llama es un manuscrito lengua masawa que he estado estudiando y que estoy a punto de digamos de publicar este año espero entonces bueno este vocabulario que estamos viendo ahorita es digamos el tercer corpus que tenemos en Masawa entonces vamos a ver un poco los antecedentes y el contexto histórico de ese vocabulario vamos a ver algunas cosas de su análisis y vamos a ver una hipótesis digamos sobre su autoría y procedencia bueno en el contexto histórico rápidamente podemos decir que en el siglo XVIII la época de la ilustración ya se hace una crítica a las tradiciones y la religión pero bueno los historiadores digamos consideran todavía que el mundo tiene seis mil años y empieza con Adán y así como la historia bíblica entonces eso pues implica que el episodio de la torre de Babel la dispersión de las lenguas después de Noé aquí digamos puse un esquema de un historiador de la época y bueno entonces digamos en esa concepción o cosmogonía digamos la monogénesis de las lenguas implica también de alguna forma que el hebreo sería la lengua primigenia de todas las de la humanidad ¿no? uno de los primeros que hace una crítica a eso es la etnitz y él ya digamos entrevé que puede haber una que llama antigua lengua común o primigenia ¿no? que no es igual a ninguna lengua histórica que conocemos ¿no? él ya digamos también fue asesor de el sar Pedro el Grande y uno de los asuntos que le importa es digamos impulsar la investigación de las lenguas de Silvia y para eso pide digamos la recolección de muestras como especímenes de textos y de vocabulario entonces ven ahí como al final del siglo XVII él ya propone una lista de vocabulario básico que sería bueno digamos recolectar entonces ven ahí una especie de lista protozoar ¿no? podemos decir con 128 ítems y son números parentesco partes del cuerpo lo que llaman cosas necesarias cosas naturales y acciones ¿no? que son verbos ¿no? entonces eso sería como un antecedente de todo esto luego ya el trabajo etnolingüístico en Rusia digamos ya se desarrolla después de la muerte de Leibniz a lo largo del siglo XVIII con algunos nombres ahorita que no podemos revisar pero ya se sacan digamos vocabularios comparativos de las lenguas de Siberia en general podemos decir que en el siglo XVIII la cuestión del origen del lenguaje humano y la búsqueda de la lengua primitiva se vuelve un tema de moda ¿no? entonces aparte los trabajos de corte filosófico también empiezan los trabajos digamos de corte empírico ¿no? entonces uno que es interesante que cabría tal vez estudiar en otra ocasión con más detalle es 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 de Bach que es un primer digamos cuestionario sintáctico que debe ser de los primeros así que existen digamos donde ya no es el padre nuestro sino él propone 22 oraciones que deberían traducirse pues a las lenguas que se quieren estudiar otro antecedente es el trabajo del jesuita Lorenzo Gervasi Panduro ¿no? muy conocido que es por sí mismo sería un tema muy grande ¿no? que solo lo mencionamos aquí ¿no? que tiene digamos su catálogo ¿no? digamos su colección digamos de de padres nuestros también este en fin muchísimos trabajos ¿no? que es un tema digamos aparte otro que hay que mencionar es el trabajo de Adelung y Fater que es el Mitridates que se editó un poco después en principios del siglo XIX pero pertenece digamos a ese digamos complejo de obras todavía del XVIII y bueno ya propiamente digamos tenemos la ahora ya el antecedente directo de nuestra obra es un proyecto de Catalina la Grande ¿no? que era la emperatriz de Rusia ¿no? que digamos ella tenía la idea de un glosario universal ajá que bueno que vamos a ver ahorita un poco más de eso lo va digamos lo encarga a un naturalista que es Palas ajá y él digamos primero saca una visual público donde expone así el plano de la obra y luego también en 1785 se publica digamos el modelo vocabular que es como un vocabulario que modelo ajá digamos que se debería recoger ajá y aquí solo les puse digamos como ejemplo una una pequeña parte de la entrada número 6 que es hija ¿no? entonces ven que toda la obra está escrita en alfabeto cirílico también el nombre de las lenguas por ejemplo el 25 es el español el 35 aquí abajo es el alemán por ejemplo ¿no? y así ¿no? son 200 lenguas digamos de Europa y de Asia ajá ahora como ella digamos hace la petición a otras cortes ¿no? realmente quiere llegar a todo el mundo entonces también esa petición de ella llega a la corte española ¿no? entonces se emite una real orden ¿no? para el levantamiento del vocabulario y y ese va a llegar a América ¿no? entonces ese cuestionario digamos está basado en la lista de 442 palabras ajá que aquí como puse aquí las primeras palabras está escrito en ruso alemán latín y francés y la lengua de salida es el ruso ajá hay algunas pequeñas luego pequeños problemas digamos de traducción bueno lo interesante de la lista es que sí tiene una progresión digamos temática según campo semántico es que aquí puse así según mi análisis pues no nos va a dar tiempo digamos de revisarlo pero lo puede digamos ver ahí así como echarle un vistazo ajá o sea son es como la lista de linings pero ampliada ¿no? y en otros digamos ámbitos de la vida ¿no? ahora esa esa lista ¿no? que el modelo se traduce luego al español ajá y ahí digamos ya se van colando una serie de imprecisiones podemos decir en la traducción que puse ahí en 3A ajá o sea a veces la traducción digamos no es tan clara o cometen pequeños errores y también digamos se omiten los ítems se agregan otros 4 y luego este manuscrito digamos esa traducción manuscrita se pone en una impresa que ya llega a América y se distribuye ajá entonces ahí otra vez se cuelan algunos errores así como ocular en vez de ocultar seguir en vez de segur miel en vez de mil ¿no? y además digamos se cambia todo el orden se hace un revuértigo de los campos semáticos entonces bueno eso es el vocabulario digamos el cuestionario que se levanta aquí en Nueva España y en un gran número de lenguas ¿no? lenguas mayas lenguas de Sudamérica y varios lados ajá que sería otro tema digamos como ver todas esas lenguas donde donde se existen digamos esos corpus ¿no? lo interesante tal vez es que esos materiales deberían digamos o debieron de haberse enviado a San Petersburgo pero luego por cuestiones de política realmente ningún cuestionario llega a Rusia sino se acaban algunos en España y otros se quedan en Sevilla digamos en Madrid en Sevilla el nuestro aquí está en Madrid otros se quedan en México bueno en diferentes archivos y tal vez existan todavía otros que ni sabemos que existen ¿no? ahora este que estamos viendo no está digamos firmado ni fechado ni tiene lugar pero bueno por el grupo de manuscritos sabemos que todos fueron escritos a finales de 1788 ¿no? ese también la autoría digamos la podemos inferir digamos por el perfil que llamo así como sociolingüístico del material que vemos ahí podríamos decir que es un hablante del Mazawa altamente bilingüe ajá y por digamos la informalidad del vocabulario frente a los otros en Otomi por ejemplo también podemos decir que fue alguien que no tenía un grado universitario ajá o sea no fue bachillería ni licenciado ni doctor ajá y bueno y además supongo que el vocabulario fue escrito digamos que en Iztlahuaca ajá que está dentro de la zona Mazawa eso por el perfil sociolingüístico del hablante porque debió hacer digamos o vivir digamos en una zona digamos urbana y tener mucho contacto con el mundo digamos hispano ajá por porque ahorita vemos en los datos que este tiene espiramos un hablante altamente bilingüe ajá entonces bueno en mi edición digamos restablezco el orden original digamos de los ítems según la progresión temática de los campos semánticos no vamos a hablar ahorita de las grafías pero podemos decir que no hay una ortografía solo una graficación digamos así espontánea no sistemática también vemos que aquí también no se entendieron muy bien digamos algunas digamos losas de licitación digamos ajá entonces por ejemplo cuando el vocabulario pone mozo ¿no? como muchacho el que lo tradujo entendió sirviente ¿no? y barba entendió barbilla y así digamos algunas bueno digamos podemos decir como reinterpretaciones ajá también omiten algunas entradas bueno tal vez en 7b esas entradas son más esperables ¿no? que son palabras digamos en español digamos culto no previo estatura arcilla ribera colina fosa foso caldero esquife pellizalino ¿no? podríamos decir ok no se conocían en un español digamos indígena rural ok pero también dejar deja fuera digamos nociones que sí habían más sábano que son los aquí de 7c ajá hacia pecho oler tacto razonamiento silvano cobre hierro tronco todas estas palabras están documentadas en otros testimonios en la lengua actual entonces eso ya indica que el hablante digamos tal vez no tenía no sé un acceso tan directo a su lengua o ya estaba dejando tal vez de usarla ¿no? también se añaden algunas entradas al diccionario nada así de importancia tal vez al final 7 palabras que sí son digamos originales ajá o sea tampoco podemos decir que ya no quería hacer nada o bueno tenía flojera de hacer el cuestionario no realmente agrego algunas cosas ok ahorita lo interesante es que hay muchísimos préstamos ajá en este material ¿no? o sea de casi hay como 90 ítems que préstamos así sobre ese total de como 440 palabras ajá entonces vamos a decir que 20% del corpus son préstamos ¿no? que realmente es mucho ajá y también aquí interesante otra vez vemos que en 9a ajá vemos que toma digamos como préstamos que nociones o que sí existen en Masaba ¿no? o sea donde sí podemos encontrar la equivalencia y sea la traducción antes así como doncella niño lengua gusto olfato voz vida ahí sí toda la lista aquí no voy a leer ajá o sea todas estas palabras si hubiera sido posible traducirlas y no lo hizo ¿no? sino lo puso como préstamo ajá luego también algunos algunos ítems lo pone como en alternancia ajá o sea pone el concepto nativo y el préstamo ¿no? así de pena fuerza y lanza ajá y finalmente ponemos aquí digamos las nociones que sí son digamos nociones culturales o referentes nuevos ajá entonces son cuarentena ajá digamos que podemos decir que sí son préstamos digamos justificados ¿no? y aquí al lado ponemos las siglas de lengua más sabre doctrina en ciencias o sea también cuando están en otros corpus aquí documentamos entonces aquí empieza la lista y es digamos la lista hasta el final ajá bueno marqué algunas cosas aquí de la adaptación fonológica de los préstamos que es un tema que no podemos documentar aquí ahorita y ok entonces sobre esta lista ok les quiero dar algunos números sobre esta cuestión ajá digamos podemos hacer como una pequeña numeral y así para darnos una idea de los préstamos del ámbito nominal que realmente es donde digamos es más común que se den los préstamos ajá y aunque también en estos corporales son el 95% del total ajá de los préstamos son nominales ajá mientras por ejemplo en el cuerpo de doctrina de enseñanza tenemos 144 préstamos ajá en el otro de lengua más sabre que es de 1770 aproximadamente tenemos 194 ¿no? y en este ahorita en nuestro vocabulario tenemos 86 a digamos nominales claro en números absolutos este son menos pero como ese material es mucho más pequeño hace digamos en términos relativos es mucho más casi 10 veces más que en los otros ¿no? también les puse aquí unas cifras de de Lockhart que es un estudio digamos del náhuatl de los siglos 16 y 17 y 18 donde vemos que en todo el vocabulario de Molina ¿no? de 1571 hay 400 digo 241 préstamos y en Arenas que es algo es un vocabulario más práctico hay 57 ajá entonces entonces aquí si reunimos todo ese material que tenemos en Masawa ¿no? esos tres corpora ¿no? doctrina enseñanza lengua Masawa y nuestro vocabulario en Masawa lo obtenemos digamos en esa época colonial 334 préstamos y Lockhart para toda la época digamos colonial en Náhuatl reúne 720 préstamos ¿no? entonces bueno es interesante ¿no? que con relativamente pocos corpus digamos frente al Náhuatl obtenemos casi un número considerable de préstamos también ¿no? y al final puse un un cuadro digamos donde regresamos a nuestros campos semánticos que les puse al principio y vemos en qué digamos en qué zonas digamos se dan más préstamos y en qué zonas no entonces lo que está en verde ahí no hay préstamos ajá en amarillo donde en esos campos hay digamos un porcentaje considerable y donde más préstamos es ahí en el área bueno en el campo que llame conflicto social y jerarquía política donde casi todas las palabras son préstamos ajá entonces vemos ¿no? que las zonas digamos menos impermeables o todavía más estables son los verbos ¿no? intransitivos transitivos pronombres digamos términos de color cuerpos celestes dimensiones espaciales algunos adverbios ¿no? donde en esos en esos digamos ámbitos gramáticos del léxico no hay préstamos mientras que en otras áreas otros campos hay mucho préstamo ¿no? es básicamente digamos es el analizador que les quería presentar hasta hasta ese momento ¿no? todavía hay otros temas obviamente que que deje fuera de esta presentación porque bueno en 20 minutos digamos no no se puede presentar más ¿no? pero bueno eso sería como un primer acercamiento a este vocabulario ¿no? entonces la conclusión sería esta ¿no? que el hablante digamos es anónimo el vocabulario pero podemos decir que fue un hablante altamente bilingüe ¿no? y por tanto debía digamos vivir en una zona digamos urbana como Islavaca por ejemplo y también los datos dialectológicos creo que apuntan a esta dirección ¿no? pero todavía tengo que hacer un poco de comparaciones para confirmar eso ¿no? pero entonces es interesante ¿no? encontrarnos un un texto así digamos que casi es como una especie de test ¿no? o de como es decir como un un sí como una prueba de estímulos casi ¿no? y alguien lo traduce casi espontáneamente ¿no? frente a otros cuestionarios que están hechos muy meticulosamente ¿no? que hasta llevan tratados de ortografía y están hechos muy sistemáticamente ¿no? en las formas se cita entonces nuestro vocabulario aquí es algo muy espontáneo y sí se ve que alguien lo hizo sin digamos sin reflexionar mucho ¿no? simplemente lo llenaron y ya nos dejaron ese material bueno muchas gracias muchas gracias Mijail este bueno pues entonces este le brindamos un aplauso aunque sea virtual este muchas gracias a los tres ponentes y bueno abrimos el este el micrófono para los asistentes por si quieren hacer una pregunta pueden hacerlo en el chat o pueden hacerlo desde la transmisión de Facebook una pregunta bueno yo tengo una pregunta acá este de la profesora Marisa Neri para Igor bueno primero dice que felicidades por la presentación dice que tiene una pregunta dice que ¿qué recomendaciones les podrías dar a los alumnos que se interesan estudiar en la filología indoamericana? ¿cuáles son los primeros pasos? es una pregunta muy muy complicada yo creo que bueno el primer paso sería pues buscar algún documento o sea que sea en copia no no importa y pues intentar leerlo pues algo así porque es como el primer paso ¿no? y luego ya vas viendo que tiene un montón de cosas interesantes que no entiendes y que quizás bueno también es interesante a veces aunque no es muy científico mostrar este tipo de documentos a los hablantes contemporáneos o sea ahí ves muchas cosas interesantes de lo que no todas merecen investigación pero así se encuentran pues los temas no sé creo que algo así sería el primer paso muchas gracias Igor bueno los demás no sé si tengan alguna pregunta tenemos todavía 15 minutos yo tengo una pregunta para Rubén no sé si ok si adelante es que me llamó mucho la atención que en algunos ejemplos que mostraste en el completivo está el prefijo u que creo que ya no existe o no sé entonces te quería preguntar si en la fuente se habla del completivo así o cómo lo cómo lo trata la fuente y si se perdió o si sabes algo de la historia de este prefijo hay dos testimonios de esta obra el extenso que está en la Newberry que está editando Erendila y el breve que publicó René Acuña y Mario Ruz entonces el breve solamente trae eso que les mostré o sea llega hasta los plurales del sustantivo el extenso si trae conjugación verbal y efectivamente si registra ese prefijo u de aspecto incompletivo de manera sistemática de hecho creo que la reconstrucción de Robertson se basa en un traslado al español de esta obra de la obra grande de Fray Domingo de Ara que se llama Arte en Lenguas Sendall entonces sí ya está pero no no sabría cómo fue el proceso creo que Kaufman lo trata un poco pero el que más le ha metido eso es Robertson ¿no? sí gracias ¿alguna otra pregunta? pues yo para Igor ¿tienes pensado editar alguna de estas obras que nos mostraste sobre el arte el lenguaje chi? este pues sí sí pero bueno es como un poco ¿a qué te refieres? este o sea como pues sí sí en general sí así como este estudiarlo por ejemplo lo que hizo el doctor Napp con con de Mazagua de de Najera Yaguas ¿no? que hace una edición completa o sea hace el estudio completo nos ofrece el corpus nos ofrece la gramática todo eso ¿no? porque creo que sería muy enriquecedor lo que pasa lo que pasa es que la primera obra pues es muy extensa y es muy difícil la paligrafía y siento que no lo voy a poder hacer yo solo y la segunda obra es todo lo contrario o sea es bastante fácil ¿no? es como que bueno hay estas dos copias que están escritas muy claramente o sea como que no vale la pena editarlas otra vez pero en general si me gustaría hacer como un estudio como más de la de cronía pero que abarque varios ámbitos gramaticales o sea que no no sean puras obras editadas sino también que un análisis ok muchas gracias no sé si de los asistentes alguien tenga alguna pregunta bueno yo tengo una pregunta para Rubén este vi que mostrabas unos datos bueno que justo hacías ayer este un señalamiento acerca de la transcripción de velares me acuerdo más o menos algo así que decías que habían transcrito de manera distinta y bueno no sé si se relacione con algún proceso de tipo más bien diacrónico que haya habido un cambio en que justo este se pudiera relacionar pues a partir de esta este diferente grafía que dices que ponen en el en los bueno en este en esta arte sí es que la verdad como que al saltar le he entrado bien poquito he trabajado más y pero sí me llamó mucho la atención que fuera como oclusiva velar cuando sistemáticamente es aplicativa velar y que si registrar la aplicativa velar en un contexto específico cuando dice no aquí no va oclusiva aquí va aplicativa entonces creo que sería cuestión de ver más a detalle o sea ya todo el corpus extraído de la obra o sea todo 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 y ver cómo se está comportando esa grafía a mí me da la impresión de que no sé no creo que sea un proceso de cambio no sé debe haber algo ahí una suerte de algo algo debe haber no sé qué por ejemplo en el caso de un ejemplo que viene ahí como trabajar trabajador este es una de las palabras que en Celtal mantiene el cierre glotal aun cuando se le peguen los prefijos negativos entonces el autor sí consigna el mantenimiento del cierre glotal hace ahí un jueguito entonces sería cuestión de ver con más detalle y ver todos los casos que aparece y sacar algo pero creo que sí es interesante revisarlo ok muchas gracias no sé si haya preguntas si tienen un poco de pánico escénico pueden escribir directamente en el chat bueno yo tengo otra pregunta para el doctor Mijail no sé si nos pudiera detallar un poquito más bueno al final estaba hablando sobre estas pruebas de inteligibilidad por lo que entendí en qué consistían bueno yo me refería digamos a eso del bilingüismo bueno básicamente tenemos aquí porque ese cuerpo de doctrina de enseñanza sería un caso todavía de podríamos decir de diglosia sin bilingüismo porque es como el siglo 16 casi no donde casi todavía no hay bilingües y se refleja de alguna forma en el cuerpo sea el segundo de lengua masawa ya es en el 18 y vemos digamos que poco a poco se van metiendo como prestamos las palabras funcionales como preposiciones conjunciones verbos pocos todavía y el que estamos viendo ahorita lo interesante para mí es que si se ve que es un hablante ya casi o esa familia tal vez sería a punto de dejar de hablar la lengua porque el hecho que no ponga palabras comunes en masawa o sea que los omita o que tome como prestamos digamos esas palabras que sí existen perfectamente en la lengua pues sería un indicio que lo resolvieron pues con alguien que era digamos altamente bilingüe entonces eso nos habla algo de o sea tengo otro trabajo sobre la sociolingüística histórica del masawa pero bueno no daba tiempo ahorita de presentar digamos más elementos o digamos como así digamos en algunos textos ¿no? ¿qué dicen de los intérpretes o qué dicen de los juicios o cómo hacen digamos algunas interacciones entonces ahí se ve un poco cómo es la dinámica luego también hablan de los indios ladinos que ya digamos hablan las dos lenguas que a veces tienen mayor domina del español o solo pasivo o sea hay toda una serie de cuestiones que ahorita pues no dio tiempo no dio tiempo de mencionar pero pero básicamente lo que vemos ahí son diferentes grados de bilingüismo y se correlaciona pues con con el avance de los préstamos o la permeabilidad digamos de de la lengua al préstamos del español ¿no? entonces eso pues tal vez sí se podría mostrar tal vez un poco más bueno si fuéramos sobre ese tema lo podríamos comentar un poco más digamos con detalle ¿no? ahorita solo fue como un acercamiento muy rápido y así como a vista de pájaro así de todo pero pero sí yo creo que eso es lo que lo interesante para mí era ver un hablante que debe ser altamente bilingüe y prácticamente esa familia tal vez está a punto de dejar la lengua ¿no? porque porque todavía en el siglo XX vemos que había muchos monolingües en la sábana o sea si la población digamos rural muchas mujeres sobre todo al principio del siglo XX eran monolingües eso es muy claro en los estudios demográficos ¿no? digamos encuestas así que se tienen entonces ya en el 18 o sea hace 250 años o algo así ¿no? ver una persona tan ispanian que en contacto con el mundo hispano ¿no? entonces por eso pienso en Islahuaca ¿no? que era como el centro urbano más grande de la zona Masawa y tal vez viajaba a la Ciudad de México o tenía algún cargo no sé donde interoctaba mucho con el mundo hispano ¿no? eso bueno no sé probablemente es imposible encontrar digamos la la identidad ¿no? realmente o sea solo como identidad así como social ¿no? pero claro como persona bueno esos materiales vienen del colegio de Tepozotlán entonces no he hecho como tal vez ahorita como todo está cerrado tampoco he podido ir al archivo ahí de Tepozotlán y a ver si quedan ahí algunos registros o algo eso no lo he podido hacer sería como el último recurso ¿no? pero a ver que si se puede digamos documentar quién era no realmente pero si no solo sería como lo que llamaba así como un perfil socioligüístico ¿no? de ese hablante muchas gracias Mijael está súper interesante y este y bueno pues no sé si haya ahora ya preguntas por parte del público que está asistiendo este bueno en en Facebook Ricardo Reina Granados manda saludos al maestro Borden este y bueno no sé si haya preguntas dudas comentarios ok bueno este pues les agradecemos mucho la asistencia al día de hoy y gracias a los transponentes la verdad son trabajos bastante valiosos y este e inspiradores ¿no? este esperemos que los alumnos también se animen a hacer filología y este y haya más trabajos de estos bueno pues muchas gracias con esto damos por cerrada la mesa de hoy bueno de filología y bueno los invitamos a que continúen el coloquio virtual a continuación tendremos el panel este dedicado a la lingüística en la ENA y los invitamos este los links están en la página del coloquio y bueno muchas gracias a todos muchas gracias un aplauso si pueden abrir sus micrófonos para los tres ponentes gracias muchas gracias hasta luego cuídense mucho hasta luego gracias hasta luego ahorita en unos segundos nos conectamos a la otra es este mismo enlace no va a ser otro ahorita todo ok entonces cerramos ahorita nos vemos nuevamente hasta luego gracias 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 Gracias.